...de nuestro gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, el licenciado Mario López Valdés. ...de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. ...de nuestra ciudad de Culiacán. Muy bien, muchas gracias. ...y cuando dijo que quería venir, le dije, bueno, ¿cuál puede ser el motivo? ...este, pues ese programa de médico en tu casa, de la cuna, el dije me gusta. Entonces, el que hoy tengamos la posibilidad de firmar un convenio con usted para que el médico vaya a las casas, y veamos que yo creo que son muy frecuentes las experiencias que se viven al entrar a un hogar, de ver gente que aunque tenga una cobertura médica no tiene cómo ir al hospital. Entonces, eso es una gran labor. Entonces, me dicen, ¿cuando firmas un convenio para que las familias más desprotegidas puedan tener un médico y aparte una cuna, los que van a nacer, el dije encantado de la vida? Yo quiero reconocer la visión del señor gobernador. La verdad es que estamos trabajando con mucha cercanía. Los dos secretarios de salud son secretarios que siempre están intercambiando políticas públicas que dan resultado. Sabemos aquí que hay unas tareas muy importantes con el tema de los trasplantes multiorgánicos. Políticas públicas exitosas y hoy, de verdad, a la Ciudad de México le da un gran gusto. Nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de poder compartir humildemente alguna política pública con Sinaloa, que tiene un gobierno avanzado, de empuje, y poder servir en este esquema que tenemos el compromiso de poder servir a México conjuntamente los gobernadores. Yo creo que esta es una gran muestra.